¿Cómo vienen los primeros días de la campaña? Trabajando, como siempre, y ahora tratando de dialogar con la gente. Yo soy del Dorado, y bueno, me toca también transitar acá por Posadas para estar un poco en contacto con los vecinos para presentarme. Por ahí no soy muy conocido en los medios, pero hice mucho trabajo en la universidad. Hace 20 años estoy en Misiones, y en la universidad me desempeñé desde presidente del Centro de Estudiantes en la Facultad de Forestales. Yo soy ingeniero forestal, graduado ahí en el Dorado, Facultad de Ciencias Forestales. Actualmente soy coordinador académico, una carrera que dicta la Facultad de Ciencias Forestales en la localidad de San Vicente. Una tecnicatura en producción agropecuaria. Y siempre estuve en contacto con los jóvenes de ese lugar, trabajando y recorriendo la provincia también. Y ahora con este gran desafío de participar en estas elecciones, en las PASO primero, para poder ser candidato a diputado nacional por el Frente Renovador. ¿Con qué expectativas está en la lista? Porque si uno se pone a pensar, en 2015 la renovación metió 4 de 4 diputados nacionales. O sea que si repite una elección, usted va a ser diputado. ¿Cómo? Bueno, en principio ya muy feliz, porque para el que es militante, yo vengo siendo militante desde que vine a Misiones. ¿De dónde es, perdón? Yo soy de Virasoro, Virasoro, acá muy cerca de Posada. Y es un reconocimiento el estar en la lista. Si bien el Frente Renovador es un frente conformado por varios partidos, yo vengo en representación del Partido Justicialista del PJ, de ese lugar estoy. Yo soy contentísimo por el reconocimiento, ¿no? O sea, feliz de poder participar. Y de ahí en esto que vos decías, la posibilidad de entrar, todavía me alegra más y me compromete a seguir recorriendo y hablando con la gente, ¿no? Yo siempre comento de que me siento muy feliz, muy contento en Misiones. O sea, yo soy ingeniero forestal gracias a la Universidad Pública, gracias a los vecinos del Dorado que en épocas críticas donde yo no llegué a la ECA del Comedor me ayudaron, siempre me acompañaron familias, muy amigos, generé muy buenos amigos en el Dorado. Y bueno, primero me debo a ellos, a las familias, a los amigos. Y si tu familia y tus amigos te acompañan, uno se siente muy bien, muy cómodo. ¿Contenido? Muy fuerte, muy fuerte para poder representar todos los intereses de los misioneros. Y en estas recorridas que hace acá por posadas, por ejemplo, ¿qué le dice la gente en la calle? ¿Cómo percibe la realidad, digamos, de la calle? Justamente por ahí es un poco complejo explicarle a la gente la función del Diputado Nacional cuando la gente te habla de las necesidades por ahí cotidianas, ¿no? El tema de los impuestos, cuánto subió la energía, no le alcanza el dinero, subieron las cuotas de los colegios. Hoy usted, para uno que viene del Dorado, pues acá por la costanera ve la cola del puente, digamos, o sea, son cosas de que si la gente se tiene que ir a Paraguay para que le rinda la plata, son necesidades muy complejas, ¿no? Yo vengo también de una familia que yo soy el primer graduado y el único porque mis hermanos ya formaron familia como profesional, digamos. Entonces, cuesta más la gente lo que... A mí, por ejemplo, en el Soberbia yo contaba hoy la experiencia de una jubilada que me contó que ella siendo docente, una jubilada docente en la zona rural, la docencia cuesta mucho porque tiene que trasladarse, las condiciones son distintas. Y bueno, ahora el año pasado se compró un auto y ahora perdió los derechos, los remedios porque tiene un auto de un modelo determinado, digamos. Entonces, para la gente que viene atrás, para la gente que está próxima a jubilarse, donde todos esperamos que con la jubilación llegue la tranquilidad, llegue la posibilidad de disfrutar y que vos no puedas contener un auto de cierto modelo para estar contenido en un sistema de régimen de remedio del PAMI. Y encima gente que aportó, ¿no es cierto? Porque hay gente que trabajó toda la vida, una docente. Una docente que trabajó toda la vida. Tiene mucho tiempo de laburo. Mucho tiempo formando gente. Por eso es muy complejo. Yo creo que esto también va a servir porque yo soy multiplicador de los comentarios que me dice la gente. Tengo la posibilidad ahora de hablar con los ministros de la provincia, de hablar con los que gobiernan la provincia y transmitirle, en la medida que puedo, voy transmitiéndole estas experiencias que son muy tristes, ¿no? O sea, creo que en este contexto hoy está un poco mediatizado el tema de la corrupción. Entonces, uno al acercarse y decir, bueno, soy candidato, y con el tema de la corrupción, es un poco que cada vez esas actitudes dañan a la política. Porque siempre sostengo que la política es una herramienta, la política es buena, genera oportunidades. Y están todos bajo sospechas siempre, digamos. Sí. Entonces, es todo un tema hoy poder decir, bueno, yo no voy a ser igual, ¿no? Entonces, en ese tema yo siempre mantengo que hace 20 años estoy acá, tengo muy buenos amigos, tengo una trayectoria que cuido. Y bueno, en esa función quiero hacer lo correcto, acompañando la necesidad de misiones. Cuando se habla de un proyecto misionerista significa que, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde la participación solo hay 7 diputados de la cantidad que tiene la Cámara, ¿no? De 250 es muy poco, pero a la hora de tomar las determinaciones, esos 7 son muy importantes. Y bueno, la idea es que acompañar lo que sea necesario y darle al gobernador la herramienta para pedir lo que misiones necesita, ¿no? Y también, como dice Claude en la entrevista, ponerle un freno, ¿no? Porque él dice que, al menos él analiza que si gana el gobierno va a haber un ajuste grande de vuelta. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que plantear, y bien lo dice con la experiencia que tiene Mauri, ¿no? De que nosotros tenemos que plantarnos en la política de aplicarse en misiones. Sobre el tema energético, por ejemplo, yo planteo la liberación del subsidio a la energía, lo que impactó en misiones, en la foresto-industria, sobre todo en el sector en el que yo vengo, donde un insumo tan necesario para la producción, para la remanufactura, tenga un precio tan elevado, sabiendo que los misioneros tenemos el costo ambiental de tener la represa acá, ¿no? Nosotros aportamos el agua que hace girar esa turbina, no hay un reconocimiento. Esas son cuestiones que misiones tienen que plantarse, y sobre todo con todas las políticas, porque las políticas por ahí de subsidios también, el tema de los discapacitados, es todo un tema que afecta mucho a misiones, sobre todo con la política de la producción de tabaco, generó muchos hijos con discapacidades que fueron frenados, esta medida de frenar todo para analizar no sirve, afecta a la gente, perjudica a la gente, pasó lo mismo con el remedio de los jubilados, o sea, son formas que no estamos de acuerdo, y yo en lo personal, y el gobierno de la provincia tampoco, en esa metodología, y en donde dice, ahí es donde plantea Mauriclo, que hay que ponerle un freno, en democracia, ¿no? O sea, siempre con el ámbito de la democracia. Con las herramientas que hay en la democracia, ¿no? El Congreso... Exactamente. ...es lo más importante. Manifestar eso, manifestar de que no estamos de acuerdo, y que, así como ellos tienen derecho de manifestar su política, nosotros también las del pueblo misionero, ¿no? Y también legislar, digamos, sobre cuestiones de foresto industrial, que, bueno, usted viene de la zona, no sabe bien la crisis que se está viviendo en el sector. El tema del costo del dólar hace que la competitividad, sobre todo con Brasil, no es igualitaria, digamos, ¿no? Y todo eso perjudica al pueblo misionero, nosotros tenemos... O sea, de toda la superficie de Misiones, una tercera parte es la que debe producir, lo otro no puede, por el tema de la conservación, el tema del tipo de suelo, y hace que Misiones se replantee, ¿no? ¿Quién va a pagar el costo de mantener la biodiversidad? Se habla del bono verde que nunca llegó, el Estado tampoco a nivel nacional tiene que reconocer eso. El parque nacional, por ejemplo, todo lo que entra en las cataratas de Iguazú va a parques nacionales, y de allá no vuelve la misma cantidad, pasa lo mismo con los impuestos, digamos, o sea, los impuestos que aporta el pueblo misionero a las arcas nacionales viene solo el 16% de lo que aporta. Entonces, para una provincia pequeña como Misiones, en un contexto de una frontera amplia, es complejo, es muy complejo, y todo así, la renovación como conducción en la provincia tiene crédito suficiente de los años que viene gobernando, de demostrar que es muy austera y supo gobernar y sabe gobernar garantizando, desde lo más mínimo que son los salarios de los empleados provinciales, la política en cuanto a educación, a salud, porque constantemente todos los años, si bien no alcanza, todos los años se construyen escuelas nuevas, se hacen hospitales nuevos, salas de atención a la salud nuevas, siempre se está construyendo en misiones, pero eso tiene que ver con una política de gobierno un poco más austera y ordenada. Pensando a futuro, asume el 10 de diciembre y cuál es el primer proyecto que presenta que para usted es primordial para la provincia. El tema de la energía, puede ser por el tema de la represa, el tema del agua, es algo que nosotros tenemos, el agua es un recurso que debido al manejo ambiental que se está haciendo en distintos lugares, va a llegar a ser un, no escaso, pero caro, y nosotros por aportar el agua que está en la represa no tenemos ningún beneficio en cuanto al costo de la energía, es algo inmediato que se puede hacer, digamos, como planteo, y después llevar adelante las necesidades que tiene el pueblo misionero. En la Cámara se puede presentar, apoyar y garantizar un montón de leyes que sean de importancia para el pueblo, que es lo más importante. Bueno, Marcelo, gracias por la visita. Y bueno, nos estaremos viendo en la campaña, seguramente en algún acto. Sí, con mayor frecuencia ahora presente y por ahí por un tema más en particular también, más adelante, generar un debate, sobre todo para que conozcan las posturas. Yo quiero llevar en alto la bandera del proyecto misionerista, que creo que es lo más importante, digamos, o sea, nosotros primero tenemos que defender esta tierra que tanto nos dio a nosotros, y no solo para lo cotidiano, sino con una proyección sustentable a largo plazo.